En el área del imporo, él me acompañó a lugares levantando un pata de impresión de su situación. Eso es relacionado a Chávez. Mandamos buscar a mi matamia. Él es el contrario de la matamia. Navegamos. Cuando llega mi matamia, perdón, mi matamia no está, ¿verdad? Tapia Pancuela. Este llega, porque yo no me acuerdo acá, pero cuando él ya sabe que está preso en Tapia, Chávez, perdón, también no hubo que hablar mucho con él. Inmediatamente dice que él conoció aquí porque era un amigo, unas patronales en Baní, porque él era capitán, me parece bien. Y que ya lo habían invitado hasta movimientos de narcotráfico en ese tiempo, pero que nunca se había llegado a concretizar. Que me invitaron para que él, el día anterior, llevara algunos garrafones de gasolina en una lancha, donde ellos fueron, hicieron un movimiento, pero no he encontrado los objetivos, que era una lancha que supuestamente estaba parada de alta mano. Que su participación fue acompañada, que su participación fue acompañada a los otros marinos, al asalto de la casa de Pablo colombiano. Que él no disparó, que él se quedó dentro de la yupeta, en el área de los cañaverales. Seguimos profundizando los números telefónicos. Vemos en los análisis telefónicos del número del cápito, que se le prende un número, que cuando se le cubra, sale a nombre de Redí Encarnación Quezada. Donde cuando vengo la foto, el presidente de Redí, el primero que se apresó, procedemos a la localización de Redí Encarnación. Este no se encontraba en su casa, y es que al par de días busca la forma y se entrega en la publicaría de mi trigo. Este llega, y de una vez nos informa, de que él lo único que hizo fue, que recibió la llave de mano de José Luis Montaño, y que recibió a los colombianos en la playa de Villegas, lo llevó hacia la casa de los colombianos, le dio cálculo de luz, a la yupeta que lo estaba esperando, cuando llegó a la casa, le dieron un par de maquinazos, y le dijeron, llévate el camión, y él atacó con su camión, que lo dejó en una bomba en los pamegues, y al día siguiente se lo entregó a Rodríguez Montero. Y se lo tocó a Llegui, quien bajó a una suburbana negra, con una cantidad de droga indeterminada, hacia la capital. Nosotros, luego, sabiendo que tenemos que localizar esa supuesta suburbana negra, ya una vez preso, en duro posto, seguimos con la inteligencia telefónica, donde captaban una conversación entre Guzmán Pérez y José Luis Montaño. Donde José Luis Montaño le manifiesta, no digamos que Guzmán Pérez le manifiesta a José Luis Montaño, que está pasando el trabajo aquí en la calle, él le dice, estaba contando el mismo caballo tú y yo, pero no te preocupes, que lo que están hablando, van a tener problemas conmigo, y acuérdate, que lo que me pertenecía, lo tenía en gol, llámese en gol de David, uno que después apareció muerto, en Monado, la cura tequera que lo tenía, pero no te preocupes, yo voy a ver como ayudo a la comadre, refiriéndose a la esposa de Rodrigo Montaño, de Guzmán Pérez. Esa es la operación de Famburá. Seguimos. En eso, en el desenlace de la investigación, más de pronto todavía, nos llega, nos envía a Rodrigo Montaño, de la Marina de Guerra. Yo en ese momento estoy en un análisis telefónico, me encuentro con él de falsificación, él está vestido de marino, no habla nada. Yo le digo a Diego, ¿por qué tú estás puerto? No, a mí me mandan derrotado. Yo le digo a los superiores, que vamos a ver, ¿por qué te lo están mandando? Porque yo todavía no he respondido nada de él. Todavía estamos profundizando los números, porque son bastante, y hay que ir buscando la ramificación de esos derechos, que no digan a su nombre. Salimos a la Marina, compensamos con el jefe de Veloz, que no era dominiciencia entonces. Le preguntamos, ¿cuál era la raíz de enviar a Rodrigo Montaño para allá? ¿Cuál es la información? Ah, lo que pasa es que Rosó, Peña, cuando empezaron a caer a Marino, que se hagan a Rosó en la Marina de Guerra, Rosó dice a mí, ¿entendés? Busquen a Rodrigo Montaño y el turismo, que fue lo que hiciste el hijo. Entonces, envían a Rodrigo Montaño allá. Entonces, ahí es que nosotros y la otra cooperación vamos con Rodrigo Montaño. Vamos, se lo presenten. Rodrigo Montaño todavía, los números, estamos compartidos, porque yo tuve que sumarme a la entrevista con Rodrigo Montaño, y me despues un poquito, de los números. salimos y hacemos una rueda detenido en Marino. El testigo, el sobreviviente, lo ve y dice, se le parece mucho, porque tiene un fin nervioso, que lo hacía mucho, cuando me llegaba a Cañaveral. Se le parece un chiqui. Los magistrados, el interno público entendió, que todavía no era como insuficiente, y se envía a la Marina, nuevamente. Rodrigo Montaño, lo tiene un tiempecito preso, lo suelta allá. Seguimos identificando el número, o nos encontramos con un número, que da en par y a la hora del hecho, y lo apaga con más temprano. Ese número, cuando comenzamos a analizarlo, y ver los contactos telefónicos, vemos que se comunica mucho, a la Secretaría de la Policía Armada. Cuando, indagado junto de los contactos, resulta ser, Pastor Sedano, un oficial detallado, de recursos humanos, en la Secretaría de la Marina. Venga acá, Sedano. Cuando lo cuestionamos, él dice, ese es, capitán Rodríguez Montero, que me llamó en ese día, ese día de la mañana, para preguntarme, de un traslado para mí, quién está ahí, exacto. Se interroga, Sedano, con su abogado al lado, y, ya saben, que este es de Rodríguez Montero, pero, cuando vamos a buscar a Rodríguez Montero, Rodríguez Montero hace años, que está corriendo. Rodríguez Montero, ahí procedemos, quien le va a hacer, la audiencia del lugar, para dar con Rodríguez Montero. Rodríguez Montero, se denomina, yo vivo en el área de los minas, comienzo a conseguir informaciones, de que Rodríguez Montero, quien lo tiene, era el abogado de él, CIME. A CIME, fue policía, lo había visto, en los minas, pero eso mismo me quita, para cumplir con mis responsabilidades, en este caso. Ya que sé, que, quien lo está, imaginando, es CIME, y que está usando, el número de CIME, para dormir en casa, ya Rodríguez Montero, ya le volvió a su casa, hablé con su mamá, con su papá, de que se entregara, Rodríguez Montero, nadie sabe donde está. Procedimos, a solicitar el magistrado, ya que, la información que teníamos, que era que estaba, lo tenía encontrado en la parte del distrito, una solicitud, al juez, de la intersección telefónica, de CIME, en cual ha sido usado, por Rodríguez Montero. En eso, no llega la, 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 la interceptación, pero también, llega otra información, de que está por el área, de los rayos, solicitando, otra interceptación, a la provincia, pero ya está corriendo, la orden, del distrito, en Codentén, instalando, el número telefónico, de CIME, efectivamente.